¡Muy buenas a todos de nuevo! ¡Estamos en The Universeiii! ¿Dónde quieres ir tú? Este va al cementerio ¿Por qué vas al cementerio? ¿Bajo una lápida? Ah, no, bajo una carretilla Vas a re... No serás el funerario tú, ¿no? Pero bueno, el náquete funerario Con pelos a lo loco, sí señor Pues, nada, va para la funer... ¡Ojo! Vale, ya sé dónde va ¡Ay! ¡Camochao! Si no, sí, efectivamente ¡Ahí vemos! ¡Oh no! ¡Mira que va como una momia! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Va como una momia! ¡Ah, qué guapo! Por cierto, aquí va... Vamos echándolo a otro mundo, ¿no? No es por nada, pero vamos por aquí. ¿Tienes trabajo, eh, colega? ¡Menudo curro tienes! ¿Lo recoge también? ¡Vamos! ¡De dos en dos! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Sí, señor! Y los lleva a la moche Y hablando de la moche, he estado viendo el cementerio Nunca mejor dicho Y resulta... A ver, ¿dónde estás? Aquí Tengo quieto, no quiero saber Cuánta gente tienes para mochar Y las estupas como las ponen ahí Que no quiero esto Bueno, vale, lo hacemos así Vale, estoy viendo que a esta zona de aquí Ya no llega el cementerio Así que vamos a tener que poner otro cementerio Antes de nada De poner el cementerio, vamos a poner esto Para que siga investigando, vamos a poner el refugio Ampliación de almacenes Luego vamos a poner las prácticas funerarias Que las mejoren Porque quiero mejorar la zona de investigación Sobre todo de medicinas Y posibilidad de gemelos Claro, así aumenta la producción de nuggets mucho más rápido Vamos a acelerar esto por aquí Bueno, he visto que han estado cambiando bastante El cementerio Que se me va la olla Vale, cementerio, cementerio, cementerio Antes de nada Y tenemos también otro edificio para hacer Que ahora lo buscaremos Cementerio, vale Pues vamos a poner uno por aquí a las afueras Uno tal que por aquí Esta zona es un poco chunga Si veis el tema este Lo hemos arreglado bastante bien, vale Poniendo sobre todo El tema de... De las tiendas estas Que les mola a la gente Caramelos de lagarto Eso da por tres, me ha subido a tope Y están todos super happy Ponemos cuatro tiendas y listo Es lo que hay Vale, pues tenemos un montón de cosillas Que hacer por lo pronto Vale, todo esto ya está parado y demás Hay que ir mejorando cosas Vale, tres candidatos elegidos A ver, vamos a ver los candidatos Que luego se me va la olla ¿Qué pasa aquí? Ah, que los estás enterrando ¡Holo! Le ha puesto con un dibujito ¡Vamos ya! ¡Sí señor! Mira, le pone dibujos Una calavera Alguno lo pinta Bueno, bueno, bueno Curiosidades ante todo Estos nuggets nunca dejan de sorprendernos Bueno, ¿qué tenemos? Eh... Filtrado de agua Filtros de agua gratuitos En cada casa de nuggets 25% de tasas de recarga de agua Los edificios de agua Se deterioran dos veces más rápido No me interesa Aumenta la tasa de reproducción de los nuggets Esto sí Y estudios acelerados Los nuggets pasan menos tiempo en la escuela Pero el número de lesiones aumentan Menos tiempo en la escuela Pero no, no, no Igual Eh... Producción de nuggets A tope Así A lo loco Quiero nuggets Obra de mano barata Para que... Hay que seguir avanzando aquí como... Como se pueda El caso es que el tema del agua creo que lo tengo más o menos... O no Baja mucho, ¿no? Baja mucho el agua Demasiado rápido Y acaba de empezar el invierno como aquel que dice Esto... Ahí vamos, eh... Ahí vamos, eh... Con el tema del agua He estado construyendo para el tema del agua Más cacharrillos de estos Pero claro, no... No les habrá dado tiempo a... A regenerarse Y aún así... Es que vamos a ir a loco, ¿sabes? A ver... Bombas de agua Vamos a hacer más bombas de agua Sí, 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 sí Más bombas de agua Porque es que si no, no... No nos da... No nos da la vida No nos da la vida Nooo Esas bombas de agua, bombas de agua Se acabo de coger, hombre Vale, vamos a poner otro ahí Y en la otra zona de aquí Esto era montaña Con lo cual... Aquí podemos poner otro Venga, aquí cabe Aquí da para más Eso es Estoy por poner... Otra choza de ingenieros Lo que viene es el por el medio Porque eso a la larga nos va a venir muy bien Vale, tenemos el búnker descifrado A ver... Ingenieros Vale, esta zona es muy abundante Y para toda esta zona tengo a dos tíos Así que yo creo que voy a poner... Otra más por aquí Para cuando amplíen por aquí Que vayamos ya llegando directamente Y así echa una mano al centro Así, en todo este centro de aquí van tres tíos Y si alguno está por aquí reparando Pues otro está por aquí Y otro está por aquí Y se reparten bien Y luego hay uno que esté por aquí Que tengo la choza por ahí y demás Mira, de hecho por aquí están haciendo más casas Y las están... Ah no, suena por aquí Vale, por aquí están... ¡Madre mía, eh! Hala, como duerme O sea, estas... O sea, como funciona esto O sea, vamos a ver Pues... Esto no cuadra, ¿no? No cuadra el movimiento al... A esto, ¿no? Bueno... Cosas de nugget, dejémoslo ahí ¡Ja, ja, ja! El caso es que de comida vamos bastante bien El agua es lo que me preocupa Porque produzco 200 pero gasto 145 Y tengo que producir más Con lo cual hay que intentar mejorar las... ¿Qué ha pasado? Prohibición de anticonceptivos ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí, a tope! Venga, ahí ¡Duggets al poder! ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, iba a mirar esto Eh, necesito... No, a ver... Quieto ahí, quieto ahí Producción Aquí metemos gente Vamos aquí Vale, vale Vale, los ingenieros Ahora están por ahí haciéndose Entonces aquí necesito ingeniero Ingeniero, ingeniero, ingeniero ¡Eh, ingeniero! A tope, a tope Vamos con los ingenieros, ¿no? A ver esto, uno de dos, uno de dos El atalaya, tal, que como se va para arriba, tío Vale, todo controlado, ¿no? Todo controlado Todo controlado Perfecto Y el tema de actualizaciones Aquí donde iba yo Vale, las bombas de agua Las voy a actualizar todas Porque me va a venir muy bien Las granjas también, evidentemente Los almacenes también Y, ¿por qué no? El hospital ¡A tope con todo! ¡Vamos! Todo a ampliar Y sobre todo las bombas de agua Que me interesan muchísimo Para que produzcan bastante más agua De veinte, no sé si pasaban a cuarenta O algo así Pero que, que mejoren, que mejoren Luego tenemos para construir un búnker Vamos, le vamos a apretar a la hora de cosas Pero es que vamos a lo loco Y minas de hierro también tengo Vale, las minas de hierro No causaban muy buena sensación Pero bueno, ya iremos implementando Y las minas de hierro las puedo poner por aquí, perfecto Bien, más necesario, roca, montaña Pues vamos a poner una Y dos de momento Minas de hierro, que vayan sacando ahí su hierrito y demás Perfecto Luego, como he dicho, teníamos, a ver De aquí nada nuevo De aquí el búnker Que el búnker también baja lo que es de bajar Pero bueno, a ver qué es lo que hay Si queréis seguridad de todo Uno por aquí Y otro por aquí, más o menos Vale, dos búnkers Uno en cada extremo Ahí está La zona centro, pues que se dividan Unos para la derecha, otros para la izquierda Y esperemos que entren ahí Que sobrevivan unos cuantos, cuanto menos De eso se acerca un huracán Esperemos que no nos toque por aquí cerca Luego los almacenes ya van bastante mejor Porque como estoy gastando bastantes materiales Y se está dividiendo entre dos almacenes Pues está bastante bien la cosa Se ve bastante petadillo Pero bueno, bien, bien Aún caben cosas, aún caben cosas De todas maneras ya lo vamos a investigar para la mejora Así que, ni tan mal A ver Esto todavía no lo podemos mejorar Ni nada del rollo, ¿no? Vale Luego, a ver Las tiendas de lagarto y demás Estaban bastante más chulas, ¿no? Bueno, le han quitado el esqueletillo y demás Está bien, guay O sea, le han quitado el cuerpo al dejar el esqueleto Luego la de los cazadores Que no me recordaba yo que tuviese dos juntas, la verdad Uno aquí Y el otro Veis a lo mejor, pequeños Eso es Vale, uno grande y otro pequeños Están bastante chulas Están guays Vamos a ver Prácticas funerarias Mejoramos Es que han cambiado muchísimos edificios Les han dado otro toque de estética Y... Y está bastante chulo, la verdad Esto, aquí, ¿qué hay? Ingenieros Ingenieros Bueno, venimos aquí Subimos A ver Centrémonos en la vida ¿Dónde está otro de ingenieros? Tiene que haber uno que ponga uno de dos, ¿no? O esto metanga Metanga, ¿no? Ojo, estoy escuchando el... El viento agitarse demasiado, ¿eh? No está el huracán por aquí No lo puedo creer Dime que es una tormentita Es el huracán, chavales No me digas que se me va a formar el huracán aquí No, 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 no No creo, ¿no? A ver, se supone que ya es, ¿no? Está aquí el huracán a tope Pero no, 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 no Era una tormentita de verano Perfecto, perfecto Olvídate, ¿buscamos el huracán? ¿Lo habrán cambiado de skin? ¿Será lo mismo? Por aquí tormenta tropical Pero... Nada aparece A ver, aquí hay unos nuggets ¡Ojo! ¡Ojo la colonia que tiene ya, eh! ¡Madre mía, niña! Que quieras que no, están avanzando, ¿eh? Vamos a tener que poner defensas ya Que aquí luego la gente se pone muy tensa enseguida Y lo que no he vuelto a ver ¿Qué es esto? A un animalillo Lo que no he vuelto a ver es ninguna caja más, ¿eh? No ha caído ningún meteorito Ni nada Veo algo negro y me tiro a de huella por ello Es en plan, aquí, aquí, aquí Pero no, 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 no Pues, lo dicho No he vuelto a ver ni un meteorito más Estoy por tirar yo ahí con la magia En plan... Una lluvia de fuego A ver si cae alguno entre medias, ¿no? Menuda movida Ni uno he encontrado más Espero que tienen alguno más Más que nada porque tenemos que completar los diagramas y todo ese rollo Y ya sabiendo que no explotan Los abrimos rápidamente Pero que... No hay manera, tú No encuentro ni uno Bueno, como siempre lo intentamos en cada cap... ¡Oh! Esto se lee y ya está El bicho este raro Bueno, lo intentamos en cada capítulo En alguno tiraremos, ¿no? En alguno veremos alguno nuevo, digo yo Así que nada, vamos a casa ¡Rumbo a casa! Ahí lo tenemos Ahí estamos Vale, estamos... ¿El comedor no está para mejorar? Todavía no Esto que era el hospital, ¿no? Ya está mejorado el hospital Sí, ya está mejorado y tal Con sus cosillas Aquí que tenemos La escuela Con sus pupitres y demás Veremos a ver luego cómo mejora Cuando podamos ampliarla Y... ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos así? Novedoso Yo creo ya... Seguro que hay algo por ahí que se me olvida Mortero y mazo Investigaciones ahí a tope Bueno, vale, pues en un principio Vale, hay tanto movimiento de cámara por ahí Oye, ¿estás incinerando despacito o cómo va esto? Mejorar... Mejoramos el cementerio ¿Qué más podemos mejorar ahora? Dale ahí... Dale ahí, hombre Dale ahí un poquito a lo que viene a ser la mejora Vale, ¿qué podemos mejorar? El cementerio, ¿no? Pues mejoramos los dos cementerios Y listo Y por aquí todo guay, ¿no? Sí, todo correcto Es que aquí se gestiona todo muy bien, la verdad Bueno, pues a ver ¿Cómo van las investigaciones? Vamos por la última ya Pero bueno, ¿qué es esto? Vale, toda la parte de abajo lo tenemos Recordamos que las celebraciones aún no se pueden poner Le podemos poner levantamiento de pesas pero no me interesa Eh... Vamos a poner minería ¿Cuántos minutillos son? Diez minutillos ¡A lo loco, loco! Diez minutillos Y luego le vamos a poner que sean fortachones Así vamos alternando uno de cada Y listo... ¡Ay! Y aquí el diagnóstico médico Para que, hombre, si van con una gripe no les diga que... Que hay que amputar, ¿sabes? Todo va bien en ese aspecto Luego podemos mejorar las canteras Para que saquen más piedra y demás Velocidad de invento de los nuggets Aguante de los nuggets Y luego el aserradero El aserradero sí teníamos que hacerlo para empezar a hacer... El aserradero y la cantera, ¿no? Se supone que era para hacer los nuevos bloques Para ir haciendo ya un montón de bloques Y cuando hagamos ese montón de bloques Pues ya poder ampliarlo bien para cuando lleguemos a esta era ¿O era con lo de tu dos? Ya no me acuerdo Torre, torre, ¿no? Yo creo que era con esto, con cantera Y con... Vamos a empezar con la cantera Venga, vamos a ir a la cantera Y antiséptico al final no lo he puesto, ¿no? Bueno, pues para el siguiente, no pasa nada ¡Todo sea eso! ¡Todo sea eso! ¡Todo sea eso! Vale, pues va todo viento en pop a toda vela Así que va todo guay, ¿no? El agua... A ver, aparte de la poraza... Está a tope A tope A tope Yo creo que podemos hacer más incluso, ¿eh? ¿Hay tormentón o qué? O sea, están las nubes ahí Pero la lluvia me está cayendo aquí como si no hubiese un mañana, ¿eh? Vale, vamos a hacer más depósitos De hecho, esto ya están ampliadas Sí, ya producen... Mira, han pasado de 20 a 60 O sea, esto ya es otra cosa Hemos pasado de producir 200 a 680 En un momento Y claro, hemos duplicado tanto la producción Que se me están llenando Todos los... Cacharrillos estos, ¿no? Mira loco, si, mira loco Mira loco, vamos a hacer más Vamos a hacer más porque hay que aprovechar esto Hay que aprovechar esto Hay que aprovechar esto Además es que como está llenando O sea, como está lloviendo Se están llenando Bomba de agua Minelia Guardado automático, ¿no? Sí, ha acabado ahí un... Una historieta Vale, hay que poner más tiendas, ¿eh? Que está la gente poniéndose un poco tensa ahí... Con las cosas Vale, tres más Yo creo que bastante bien Y con todo lo que hemos dado a construir Pero bueno, es que se podrá ir la lluvia, macho De verdad Ojo, tranquilo Yo te curo Uf, en un momento ha flipado, ¿eh? Ojo, mira que coletillas lleva Mira que coletillas me lleva Sí, señora ¿Dónde vas? Aquí vas al hospital Pues si ya te he curado yo Si ya estás curado ¿Dónde vas? Se tumba y dice Ay, pero si estoy curada Pues me puedo ir, ¿no? Y ahora cuando coges se levanta y se va ¿Que estás curada, hija mía? ¿Que te he curado yo antes de llegar? Pero bueno, ¿que te he curado? Albacén de medicinas, ¿cuál de los usas para curarlos? Albacén de medicinas Que estás ahí y que tienes que producir más medicinas, ¿no? Venga, pues a tope con las medicinas, loco A tope con las medicinas ¡Arriba las medicinas! Bueno, somos 116 nuggets Hemos llegado bastante más pronto Yo creo que se reproducen más Incluso mejor La tasa de población aumenta bastante más Y... Así me gusta Así me gusta Con colorines, corazoncitos Mira cómo saltan los corazoncitos Esto no saltaba antes, ¿no? Los corazones así, para arriba y para abajo Mira los cazadores cómo van Si es que son tan bonos todos ellos Bueno, a ver, más cosas que tengamos nuevas Que no sé si tenemos más cosas nuevas Esto necesitamos refinado Que para el caso que no tenemos, ¿no? No, porque necesitaría Bueno, sí que tenemos Pero no nos interesa de momento A ver, tenemos el cementerio Tenemos dos Ingenieros, tenemos dos Bueno, tenemos cuatro o cinco Restaurante, tenemos uno Yo creo que es hora de poner otro, ¿no? Cien tíos, un mismo restaurante Yo creo que es hora de poner otro Y... Por esta zona Vale, eso por ahí Eso es A ver, que me centre yo un poco En la posición correcta Vale, sería así Creo recordar, ya no lo sé Bueno, a ver si nos expandimos hasta aquí Y pillo todo esto de agua también y demás Que no estaría mal esto, ¿qué es? Que hay muchas piedrecillas A mina... Piedras, sin más A lo loco Vale, eh Y aquí en la montaña no hay nada Ningún meteorito, ¿no? ¿Seguro? Estoy... estoy ansioso, eh De coger un meteorito Vale, vamos a ver Oye, ¿habrán cambiado las minas? ¿Tendrán otro... Otro madera? O sea, ¿otro tipo? Oye, de madera estamos carinos, eh De madera... O sea, de piedra refinada tenemos bastante Pero de madera refinada Sí que estamos carinos, eh A ver, tengo... Uno menos, pero... El local tiraré bastante más No puedo hacer nada por ampliar, ¿no? Todavía esto No, 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 no Podría construir otro más Pero bueno, están un poco tensos ya Así que le vamos a poner una tiendecita de estas de barrio ¡Chavales! Tienda de barrio, no os preocupéis Aquí estamos para todo, eh Hay un negocio local Ahí tenéis uno, pero voy a poner otro por aquí Porque... Mira, uno aquí a gusto Ah, ya tengo uno ahí Se fijan, las zonas estratégicas las tengo ya todas cubiertas Y por aquí puse otro, si no recuerdo mal Pero bueno, pondremos otro por aquí Si me cabe... Ahí está ¿Esto qué es? ¿Esto es de las casas o algo? No sé, que lo han puesto como en plan... Por allí se va no sé dónde Por allí se va no sé dónde ¿O no? No, creo que es otra movida No me digas que es, pero es otra movida Vale, ahora necesito que repongáis Pues es que está a tope el agua, loco ¡Está a tope el agua! Va, es que van a tope Es como esto ya es un sinsentido ya El agua que tenemos Y la torre de atalaya, aquí está 80 Eh, torres de atalaya A ver, vamos a poner para construir una Y vamos a ver exactamente Qué es lo que nos cubre A ver, tenemos Una a esta esquina Otra a esta esquina Con lo cual tenemos cubriendo esta esquina Vamos a poner otra por aquí A ver que la coloque bien Así Y otra por aquí Tal que así Vale, pues si a alguno se le pone por la idea de atacarnos Que flipe un poquito, ¿sabes? Que flipe ahí como si no hubiese un mañana ¿Están de acuerdo para empezar a tener bebés? ¿De verdad es necesaria esta información para mí? Pues que se pongan a ello, hombre, por favor Bueno, y un día más hemos llegado a otro capitulillo Donde hemos ampliado las zonas de agua Vamos a ampliar todas las granjas Por lo que estoy viendo ya En cuanto estén todos los materiales hechos Vamos a ampliar Por aquí las reservas de agua Como ya he dicho Un restaurante más Ya hemos puesto otro cementerio Vale, pues ya está Empezamos ahí con el otoño Y... uff, están los cementerios a tope Vale, nos faltan maderas Maderas refinadas nos faltan Lo que yo no sé si hacer otro Porque ya están un poquillo chungos En el global de felicidad Y encima vamos a hacer esto Tengo que poner más tiendas En plan, a saco O construir algún parque de estos Esto, esto daba... Sí, mira, ¿ves? Bueno, da 3 de delincuencia, 2, tal 3 de delincuencia Es que no me interesa hacer esto 1 y 2 de felicidad Con lo cual sería 1 de felicidad ¡Meh! ¡Meh! No me interesa mucho ahora Bueno, voy a dejar que amplíen todo Que por eso se está gastando toda la madera que tenemos Porque es que estoy ampliando a saco, la verdad Y mientras dejo que se amplíe y vayan conservando más Recordamos que tenemos 132 nuggets Tenemos 5 críos Esto va viento en pop a toda vela De comida vamos sobradísimos El agua ya empezamos a gestionarlo bastante mejor Y en un principio todo va bien Ninguna casa se destroza Ya empezamos con la minería Así que de aquí a nada Estamos dando el salto A lo grande, a lo gordo Espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós, chao, chao!